Estimadas amigas y estimados amigos una vez más con ustedes ya he encontrado ya encontrado donde tenemos que poner la flecha vale aquí hemos encontrado veis aquí eso a ver si tirando de aquí podemos a más y al momento de cortar el otro vídeo ahí está tiene la vagoneta esta y va a dar aquí un bimbazo aquí y ahora qué eso vamos a una cosa vamos a ir para acá vamos a subir por aquí está muy lejos no se veía eso vamos a ver si desde aquí podemos engancharnos a ver si podemos si ya sí ahora sí eso es exactamente y ahora qué vale 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 ya se lo hay que hacer esto me parece que ahora cuando yo me suba en la en los cacharros esto esto va a dar un porrazo y va a partir algo seguramente vamos a verlo si no lo hemos cagado pero creo que sí va a balancear y va a partir y subir a su amigo vale con eso paramos el agua y vale 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 vamos a coger el fuego más o menos ya te va indicando no para dar un poco de fuego bueno va vamos aquí a hacer el corte el motor ya os digo que tampoco son pulso excesivamente potente pero oye que también tiene su historia no algunos pulso y lo hago más rápido que otro esto es así no 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 te caigas fija sube salta vamos al cuadrado para no caer bien venga a ver qué hay por aquí aquí parece que hay algo bien hemos cogido alguna pieza o algo siempre de aquí a retras que esto es una ayuda que siguiendo la haces pero bueno yo lo suelo hacer estoy mareando un poco mañana aquí que abrir no hay ningún armario que abrir para que nos dé experiencia no hay nada vamos para arriba a la sala que nada que no podíamos acceder que es ésta y cogemos experiencia vale ahora me da un punto a vida para los campamentos para abrir experiencia aquí hay partes de un tesoro aquí hay algo que ver bueno parte de un libro es una argumentación filósofica sobre la virtud de la conciencia o brillante un instinto de su vivencia mejorado hace que la trampa cercana brillen automáticamente vale tumba completada la mina roja vale que había aquí una tumba vale y este era el dos monedas y esto era el lo que había aquí que abrido para que le den una habilidad vale bueno aunque yo creo que más que tumba opcional es una tumba obligatoria porque para poder seguir adelante había que pasar por aquí ahí vemos las partículas que están bastante bien vamos por aquí esto de la experiencia son recursos mejor dicho vale ahí hay algo que brilla como vais vamos a cogerlo está bien la voz de de lara es muy cadenciosa es muy agradable aquí vemos un detalle que tiene juego muy bueno cuando hay poca luz utiliza bueno pues estas vengalitas no tiene ninterna utiliza estas vengalitas de explorador de cueva tenemos la ascensión por lo por estos salientes por estas rocas no con los piolets hay que pulsar hay que darle al salto y al cuadrado para que saque el piolet y ahora la hacia arriba y automáticamente no es R1 R2 automáticamente ya va haciéndolo no sé si era anterior a R1 R2 pero luego aquí está simplificado faltamos aquí pero está bastante bien hecho hombre la exploración es muy buena párate párate hija párate sube vale vale bien está muy bien sobre todo lo que digo el juego la fuente del juego este es la exploración de las cavernas no hay la exploración de las tumbas a mí el primero me gustó mucho porque tenía ese componente misterioso y terrorífico no que tiene en la parte final no está muy bien la lluvia me gusta mucho la lluvia y aquí es más bien nieve más que lluvia la lluvia me encantaba unas sesiones de lo que eran con lluvia bajo lluvia se hacían bajo lluvia y está muy bien representada vale esa realidad hay que aprenderla de inicio no la tienes vale aquí hay que pasar por aquí seguramente vamos a ver si hay algo por aquí que podamos coger si me meto por aquí voy a caer y ya no voy a poder volver a subir verdad entonces vamos a irnos por aquí que aquí si podemos regresar a ver si hay algo que podamos coger no sé muchas veces esto te lleva a algún sitio que consigues algo no una experiencia o cositas importantes me parece que está el inicio del juego a ver aquí ya no por aquí no sube vale vale caemos tranquila te ha dado daño hija ahí va un poquito más despacio porque se ha hecho daño yo creo que por aquí es donde entramos en esta zona veis que la universidad es muy buena yo creo que por aquí entramos eh exactamente entramos por aquí pues no vamos a vamos a subir por aquí nuevamente pero son unas instalaciones soviéticas porque el juego es en Siberia que no se me acuerdo igual me equivoco eh me disculpáis ya digo que yo la historia pues no la sigo mucho en el juego en los juegos y sobre todo porque los cojo de vez en cuando no me llaman mucho la atención la última vez que lo jugué fue en mayo o sea fijaos el tiempo que hace que no jugaba yo a esto así que si no juego a esto desde mayo pues baja baja pues claro hace ya tiempo no recuerdo bien la historia estos son juegos para jugarlo y terminarlo de una vez las ventas 30 horas que tenga pues me parece a mí que no sé por dónde voy pero a ver por aquí no está yo porque esto no lo había abierto pero no sé si voy bien eh no sé me suena a mí esto de haberlo hecho o voy a estar yo equivocado y escuchar ruiditos que tengo aquí puesto un calefactor porque hace mucho frío lo voy a quitar porque contamina un poquito el audio no por aquí no ha estado eh es que ahora no sé para dónde hay que tirar por ejemplo si aquí puede haber un recoveco de alguna cosa que podamos a lo menos conseguir algo pues vamos a ver si no hay nada no hay nada es una zona sin salida bueno pues vamos a nadar otra vez la vengala esta no afecta al agua como podemos ver veamos como ella pues se se seca un poco el pelo tiene buenos detalles luego eh el personaje está muy bien modelado como vemos eh perfectamente modelado ha pasado como digo de ser una chica no tan voluptuosa pero más cercana pero es muy guapa tiene un modelado muy bueno y la cara la han cambiado con respecto al definitiva edición ¿no? anterior juego creo que en el show de Tomb Raider como digo ese 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 modelado de la cara si es igual el mismo modelado del personaje poco mayor o mejor porque ha evolucionado o ha involucionado vale vamos a subir por aquí como digo sobre todo la fuerte del juego es la exploración ¿no? la exploración de las cavernas de las tumbas es lo que el combate bueno si está ahí pero no es su fuerte ¿no? no es lo que te va a llamar la atención en el juego no eso no es no es como el Uncharted ¿no? el tiroteo, las coberturas y eso si son un punto fuerte esto está aquí como algo accesorio aunque están bien resueltas está bien resuelto el combate pero como digo no no es su fuerte aquí hay algo mineral vamos a extraerlo venga sigue venga sigue vale cogemos ahí un poquito de mineral eso será para crear cosas a ver si llegamos a un campamento que es un punto de guardado será una música un tanto psicodélica a ver aquí puede haber algo no hay nada pulsáis R3 y descubrid las zonas que hayan en el juego importantes no hay nada parece ser yo voy tranquilo me gusta disfrutar del paisaje ¿no? por eso cuando la gente dice el juego tiene 10 horas yo tardo 15 o tardo 16 porque voy tranquilo vale instalación soviética aquí hay algo no eso no vale para nada aquí cogemos experiencia pulsamos el cuadrado abrimos aquí o recursos estos recursos y piezas para fabricar armas intentamos bueno pues explorarlo todo antes de avanzar eso es importante vale por aquí no podemos pasar me marca de objetivo pero yo voy a seguir explorando por aquí vale este cofre me lo han abierto que por aquí no podré salir por narices hay que subir por aquí atrás que te marca esa esa zona blanca dañada que es que puede hacer un doble salto en la pared son recursos madera para hacer flechas vale esto es para dar una cobertura pero ahora mismo no hace falta pues yo creo que tengo que saltar para acá evidentemente ¿no? vale y ahora pues hay que saltar para este lado vamos a saltar se puede prender fuego al aceite y a los objetos envueltos en tela blanca brillante sí sí pero para prender el fuego hay que tener las flechas incendiarias que ayuda no tengo a ver por aquí puedo bajar sí vamos a ver si puedo la verdad que como digo gráficamente el juego está bastante bien recrea una zona de alta montaña por lo cual lo que reina aquí es la nieve como efecto climatológico el viento y la nieve el frío ¿no? a ver si hay por aquí algo vale aquí hay un coste motor que tendremos que coger aquí creo que ya he estado yo si por esto no sé es muy raro porque aquí ya he estado pasa que habré entrado en esa tumba opcional por eso me ha dicho que la tumba está completa vale aquí hay algo lo recogemos aquí también había algo vale esto es para hacer una bomba vamos a abrir esto esto es un mini esto no es nada te lo hagas pulsado y lo abres ¿no? y toda cosita aquí ahora nada ¿no? vale esto era para coger veneno veneno de 10 puntos de experiencia hay un cadáver corte el motor vamos a abrir aquí me da recursos y piezas ¿vale? yo bajo por aquí ¿qué pasa? vamos a bajar yo creo que ya os digo que yo por aquí he estado pero bueno yo voy a ver si soy capaz de encontrar aquí cosas bueno escucháis el cedido del aire vamos a ir para arriba que ya me estoy alejando un poquito de mi objetivo creo son zonas amplias no digamos de mundo abierto pero no están mal son zonas con cierta amplitud que te permiten pues moverte libremente por ahí ¿no? y hay varias cosas opcionales que puedes ir haciendo no solamente pues avanzar hacia tu objetivo principal vamos a coger cóctel porque creo que que hay que darle algo aquí va a reinflamable ¿vale? pero eso será por aquí dentro que hemos abierto esta puerta cogemos esto ¿vale? abrimos aquí vale vale bajamos piezas eso que sale ahí como una tuerca es una pieza para creación a ver sí, la barra de inflamable pero ¿dónde está la barra de inflamable? ¿eso puede ser? esa de ahí ¿no? exactamente vale vamos a darle aquí a esto vale, que te ha quemado ya va a saltar bien aquí que hay vale, hay cositas aquí un objeto chapas de identificación militares soviéticas comunes el nombre grabado es Yuri Radonikis en la parte detrás de la chapa está grabada la palabra convicto vale pues esto te da experiencia esto que le pase que se le puede prender fuego a eso no sé yo o que sí vamos a coger este cóctel y vamos a subir otra vez vamos a ver ah vale, aquí hay más ¿no? vale, vale vamos a ver si vamos a hacer primero este vale, quema todos los carteles provocando espacial vale, vale ya está eso es un desafío ¿vale? vale es un desafío que lo puede hacer opcionalmente o no vamos a saltar aquí este salto te la pegas si no haces tú realmente en tu casa ahora ya me está el cóctel monotor por aquí ¿eh? ¿qué ha pasado con el cóctel? me la han quitado la botellita aquí hay otra venga, vamos vamos a hacer cóctel mientras subimos vale y tiramos aquí pero ya te digo que hay una opción de hacer flechas ¿no? flechas inflamables y ahí te evitas esto así que vamos a intentar hacerlo porque nos va a facilitar mucho el avance por el juego aquí hay algo aquí hay algo cogemos mineral o algo así aquí hay otro objeto ya os digo, hay que explorar y coger cositas es el título horario más alto se otorgaba por actos de heroísmo quizá era uno de los oficiales del Gulag bueno, yo no sé ya muy bien la historia este otro, este aquí vale aquí hay más cositas setita esto se puede abrir también nos dejamos pulsado te da recursos a ver si encontramos un campamento y podremos mejorar las armas supongo mejorar la larga vale vamos a ver esto que nos da capacidad soviético el ruso bueno el ruso estamos en el nivel 2 eh vale esto vamos a tirar de aquí y aquí a ver que es lo que hay aquí más cositas las cogemos para flechas vale las cogemos eh aquí hay algo vale aquí hay algo no sé muy bien que es no la podemos partir ¿no? ni le podemos meter fuego ni le podemos meter fuego no sé vale vamos a seguir avanzando por aquí aquí más cositas para coger experiencia esto ya os digo con una zona más tranquila ahora sin enemigos vale ponemos aquí esta cajita aquí tiene que haber un sitio que es este exacto aquí vamos a poner esto esto es del primer juego ¿verdad? lo mostramos aquí esto y ahora pues podemos dejarnos caer por aquí aunque aquí hay algo que es esto que no sé muy bien por qué no puedo no rompemos eso no sé si con fuego vamos a ver si tirándole fuego es que ya creo que hay más cósteres moto no se ven cósteres moto por aquí aquí hay vamos a tirarle a madera esa por si pudiéramos romperla con fuego que lo dudo no creo que no se va a romper no no lo hemos intentado y nos vamos aquí ya por esta parte vale mantén posada para usar bloqueado es lo que ha dado de escalada para ascender rápidamente por las tirolinas vale la verdad que a nivel gráfico el juego está muy bien y el personaje está muy bien hecho no sé si aquí voy a caer yo y me voy a matar no lo sé tío es que no lo sé esto ya lo hice en su momento donde tengo que ir allí enfrente esto ya lo hice en su momento no sé lo que estamos haciendo aquí ahora mismo pero yo todo esto ya lo hice yo ahora me tira para atrás y ahora caigo aquí vale me hace ir para adelante y para atrás en el mapa con lo cual me deja un poco desconcertado lo está marcando allí lo está marcando allí y ahora qué si esto ya lo hice yo si lo hice yo si lo hice yo todo esto ya fue hecho por mí y que hay nada si a ver ahí hay un una madera y dónde se engancha eso aquí hay algo munición ahí podemos enganchar la flecha pero desde que si ahí hay una tirolina pero aquí venimos nosotros no? y ahora me han mandado un tirolina muy bien de que va esto voy a pegar un leñazo que verá a ver de aquí vengo yo antes todo esto ya lo he hecho yo sí por aquí he pasado yo ya antes no sé pues no sé nos estamos alejando de los objetivos yo creo más que acercándonos pero no sé hay algo tengo suficiente de esto pues a ver aquí hay un cartel que habría que romper pero no tengo ahí modo coste del motor no? no tengo no tengo no tengo no sé si me estoy acercando me estoy alejando los sitios vamos que de verdad hay que ir aquí pero es que no entiendo bien vamos a ver el mapa no sé dónde tengo que ir tío tengo que ir aquí a objetivo actual aquí hay un campamento pues no sé cómo subir a ese objetivo actual ya estamos un poquito no al nivel del puzzle que no sabíamos hacer pero estamos también a un nivel extraño aquí está esto que pasa una tirolina ¿hasta dónde? no se mueve la pantalla por el viento que ahora ya no puedo subir yo aquí oh de verdad que no entiendo muy bien de qué va esto esto es lo que hace yo que deje los juegos hombre ya sabemos que dirán alguien hombre es que los juegos no van a estar guiados es que no va a haber también ayudas para todo bueno pero no sé no sé igual nos han acostumbrado a un tipo de juego determinado y cuando vienen estos juegos así pues yo no los entiendo tampoco es culpa mía de aquí voy para allá y ahora qué? ahora voy para atrás y qué hago? si es que no voy a subir por aquí otra vez si es que todo esto ya por eso digo que que recordaba todo esto que no no lo veía como algo nuevo no sé si es que me está marcando el objetivo ahí arriba así que está ahí cerca pero no me deja subir no? vamos a ver si es que no me he equivocado yo y está ahí delante ¿no? el objetivo ¿no? a ver vale ah vale 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 veis balancear L2 y R2 vale vale venga L de la punta y R2 balancearse vale esto es una cosa nueva vale hombre era por aquí vale vamos a tirar de aquí y tiraremos y se caerá todo esto vale vale venga vamos allá si hombre si no nos avanzamos aquí aquí despacito ya vemos como en donde estamos eh no se mueven las nubes están más quietas que la madre valeo fuerte tú vas a tener que saltar aquí los manos más que te caigas claro no sé bueno hemos muerto estúpidamente esperemos no perder todo lo que habíamos cogido porque si no esto sería un rollo no sabía muy bien que hacer aquí vale me deja aquí supongo que nos lo ha hecho perder la experiencia no sucumbamos y vamos a ver dónde tenemos que irnos ah vale a la pared está vale es que claro todo es tan rápido que no tenga tiempo de a veces relacionar ya digo que está bien hecho porque el viento se mueve la pantalla si se mueve no se queda quieta la pantalla se mueve por el viento por el efecto del viento ¿no? vale vale bien ahí ahora vamos a buscar por aquí si hay cositas aquí hay madera para flechas la cogemos aquí ya no hay más nada parece si aquí hay algo más para experiencia creo piezas piezas y vamos a subir la escaladita siempre lo ponen en amarillo los objetos resaltados para que vayas subiendo cuando vayas escalando aquí enemigo vale esto lo matamos en sigilo ya vio que vamos ahí con el arco le damos al cuadrado y uno menos es importante no hacer un combate abierto sino un combate cuerpo a cuerpo es más interesante ¿eh? os lo digo ya mucho más interesante que aparte tengo que ir allá arriba ¿no? entonces meterme por aquí ¿para qué? quique ahí para ver yo vale a ver ahora es una equilibrista vamos como podemos ver esto que es y va la tirolina esta ¿no? no esto no lo voy a decir hasta ahora vamos con este cofre que me da cositas mantenemos pulsado abrimos el cofre vale piso de arco compuesto me queda una para tener un arco más potente ¿no? aquí parece que tiene que haber a eso ¿eh? le damos aquí agarramos aquí no sé si hay algo por aquí que tengo que hacer antes no ¿no? a ver que hay por aquí porque me está indicando algo puede ser que hay algo ¿vale? ¿vale? no, aquí no hay nada ¿no? no, no hay nada no sé por qué me indicaba vale, venga vamos a tirarnos por aquí oh, aquí evidentemente pues no hay opción a vale pilómana porque con el coste todos vamos a acabar contra enemigos ya digo que el combate no es complicado aunque como te des cuenta pueden acabar contigo el arco está muy bien le hemos dado vale, lo matamos con el aquí no hay nada cuidado los efectos filománticos están bastante bien o sea, vamos a poner ya el AK vale, le hemos dado la cabeza bien recogemos siempre pues todo lo que podamos de los cadáveres con recursos que nos hacen falta para ir mejorando al personaje y tener siempre pues munición y cositas vamos antes de avanzar pues a recoger todo lo que haya por ahí puede haber cosas interesantes como esto por ejemplo bueno, lo tenemos que esto es para hacer flechas venenosas vamos a saltar para acá ve que hay recogemos los recursos de este buen hombre esta caja que nos da experiencia vale, la munición la tenemos llena cojo el cóctel vale, ya salto para acá si puedo, ¿no? allá no puedo saltar tío pues parece que no se puede vemos aquí los recursos de este hombre ¿dónde vengo yo? por ahí no puede saltar aunque está mirando ¿dónde vengo yo? por ahí no puede saltar aunque está mirando ¿dónde vengo yo? ahora vamos a coger la flecha la amarramos aquí hacemos una tirolina y ahora habrá algo por aquí que tengamos que hacer seguramente vale, cogemos esto aquí no hay nada aquí hay algo que leer que nos actualiza el mapa nos revea los secretos de la zona vale, esto después si quiere uno puede volver y hacerlo pero yo creo que en este juego no lo voy a hacer lo hice en el anterior pero en este no no creo que lo vaya a hacer ¿y qué hacemos? ¿otra vez en el mismo sitio? ¿pero otra vez estamos en el mismo lado? que pesado de verdad otra vez hemos acabado en el mismo lado oh, no sé de verdad hemos caído aquí y esto ya lo hemos hecho no sé ya empieza el juego a ponerse un poco laberíntico un poquito extraño y no termino de entenderlo pero bueno es el gameplay que tiene el juego yo estoy mostrando lo que hay venía por aquí y veníamos por aquí nos metíamos en esta tirolina eso es otra vez lo mismo esto es una especie de círculo vicioso y no termino de entender por donde tengo que tirar vamos mira, tira para acá anda caíamos aquí aquí me parece que había otra tirolina o que había mosca aquí ya no sabía yo qué hacer aquí me quedaba atascado ¿verdad? sí, me quedaba aquí un poquito atascado ¿no? o ya me estoy yo empezando como se dice vulgarmente aquí a a al cerebro se me está atrofiando me estoy rayando como dice la gente ¿no? me estoy rayando ya me estoy yo rayando un poco era por aquí ¿no? creo ¿no? vamos a ver no, por aquí no corte el modo todo ya me estoy un poquito hartando de esto tenemos, sí, sabemos que tenemos que subir ahí pero vamos a ver cómo subimos me aburren estos juegos de verdad me aburren yo no estoy diciendo que el juego sea malo ¿eh? a mí me gusta pero esta fase esta concretamente estoy dando muchas vueltas al mismo sitio que ya no hace a mí tanta gracia esto no sé es que ya he movido al mismo sitio varias veces que no sé qué hacer no, que ya no me acuerdo ni para dónde fui de verdad ya tengo el cerebro un poquito atrofiado ¿eh? un poquito lo tengo bastante, vamos o sea que nos balanceamos nos balanceamos con una tirolina que tiramos una flecha otra vez aquí al mismo sitio pero si hemos vuelto al mismo sitio después de tantas vueltas dios mío es que no sé ¿eh? de verdad la tirolina es la que yo he hecho es que no sé vamos, vamos de esa tirolina a la otra y para abajo y es que de verdad no sé bueno, pues estamos aquí un poco de atascada además no encuentro el campamento para mejorar al personaje ya con esto ¿eh? a ver si a ver si hay para algo por aquí y ahí hay que llegar pero oye, para llegar ahí aquí, aquí llegamos eso es, nos balanceamos aquí esto lo hicimos que parece que vas avanzando porque tienes que ir aquí arriba ¿vale? vámonos a perder de vista el objetivo a ver si llegamos bien esto va bien, esto va bien, esto va bien saltamos aquí a la pared con los fiolets muy bien muy bien y a ver, a ver si no nos equivocamos ahora porque aquí al final no nos hemos equivocado hemos cogido un camino que no era el correcto a ver pero el tiro lo marca ahí arriba, está claro hay que subir al depósito, ¿no? sería lógico bien y del depósito aquí arriba no hay otro sitio para ir, evidentemente saltamos aquí al lado aquí matamos a los 3 enemigos esos que teníamos que acabar con ellos fácilmente y ahí me marca que hay que subir por ahí bueno, vamos a subir por la escalera, ¿no? que aquí no voy a subir a la escalera claro, es que nos hemos metido por otra parte y hemos caído abajo es lo mejor por eso, ¿no? por eso digo que hay que hay que revisar bien el entorno se ve mucho la cámara pero porque hace el efecto este de viento vale a ver, ¿por aquí he venido yo? ahora tenemos que ir allí, ¿no? aquí porque me... no me voy a ganar la madre que parió vale, aquí hay experiencia pero vamos, por eso no más oye bueno, de 5 puntos experiencia más rajas venga, aquí... esto ya lo he hecho yo también, ¿no? no hay otro, ¿no? entonces por aquí vale, a ver esto sí también esta tirolínea también la tenemos hecha hay que subir ahí pero ¿y cómo subo, tío? que lo que hago ahora es ir más hacia atrás, ¿no? si me meto en esta tirolínea me voy, ¿no? es que no entiendo vamos a ver me está marcando ahí arriba ahí me está marcando ahí arriba ¿y cómo subo ahí arriba? no puedo es que... no sé, no sé hay que subir ahí pero ¿cómo accedo ahí arriba? pues no lo sé, la verdad sinceramente no se ve nada para subir vamos, no tengo más narices que me tener por aquí es que por aquí ni nada, ¿no? para yo poder subir nada, ¿no? nada, no se marca nada nada de nada de nada de nada me meto por la tirolínea esta a ver ya estoy hacia atrás ya voy hacia atrás yo creo que ya estamos yendo hacia atrás o sea, tenemos que subir aquí y nos estamos alejando del objetivo pues ya me dirá usted aquí arriba hay algo no sé no sé aquí ya tuvimos el combate con los soldados vale, pues me está un poquito esto sinceramente me estoy un poquito rayando como dice aquel, ¿no? me estoy rayando pues que vaya laberinto, tío a ver, aquí puede ser que por este lado, ¿no? vamos a probar por este ladito, ¿vale? porque por aquí, ¿no? por aquí como el metal lo que hago es caer, bajar vamos a saltar aquí venga, nos vamos a apoyar vamos a saltar por aquí vamos a bajar aquí vamos a coger por este lado a ver si es por aquí por aquí parece que sí, ¿no? estaba laberíntico esto, ¿eh? estaba laberíntico sí, por aquí era a ver qué hay aquí aquí hay cositas vamos a cogerla un libro, vamos yo no suelo escuchar estas cosas porque me parecen un poco tontas, ¿eh? sinceramente a ver qué hay por aquí, vamos a verlo aquí hay algo vamos a abrir este cuando lleguemos al campamento vamos a tener muchas cositas para mejorar porque llevamos ya un rato que no que no mejoramos nada del personaje ni armas ni no de nada bueno, ¿esto qué? ¿por aquí ahora? vale, yo no voy a dar más vueltas ya no voy a explorar más nada voy directamente al turrón pero si te metes aquí, bajas por aquí tienes que bajar es que está claro que el juego está hecho para ir para arriba, para adelante, para atrás, para abajo y te lía un poquito, ¿eh? un poco lioso vamos a ver, pues no tenemos que ir, ¿no? aquí hay algo vale, nos pasó esto aquí nos vamos a tirar vale, bien balanceado parece que hemos llegado al sitio, ¿no? sí bueno, tranquilo, yo voy en tu búsqueda bueno, de momento no encontramos un campamento se está haciendo esto largo bueno, ¿dónde me meto por aquí? por aquí, vale hay otra cosa que no me gusta del juego y es que no me deja hacer el sigilo cuando yo quiera o sea, ella se agacha cuando le parece a ella vale no me gusta vale, pero vamos a ir con Jacob de momento está un poquito vamos a tirar una bomba aquí y vamos a matar toda esta gente vale, hemos acabado con todos una vez no me hace gracia, se están hablando se ponen a hablar y de buena a primera ya no hablan más wow bueno, esto ha sido un combate táctico con la granada hago así para que no se me escape nada que aquí hay algo cojo todo, ¿vale? la munición la tengo completa ojo del tema marracho experiencia de luego, cuando voy al campamento voy a tener muchas cositas, ¿eh? vale, vamos a ver aquí que coge coster en moto esto va a pegar una explosión, yo creo tira esto hija me lo quiero coster en moto de la R1 no lo crea, eso me parece que no estaba delante del juego explosión al canto si hay más gente yo uso mi arco que me gusta bastante vale, el fuego vale, ya veis que se quedan ahí las coberturas pero se ponen con pollos como patos bueno, esto acaba con un ejército entero ya sola eso es de poca inteligencia artificial, la verdad la verdad, se quedan ahí para que les dé o sea, la inteligencia artificial de los enemigos no sé si en un nivel más alto será más buena pero lo que es en este no es muy potente que digamos, ¿eh? vamos a coger esto que no sirve de granada vamos a coger aquí que hay... eh, por favor mineral los cadáveres que dan recursos flechas y cositas se ha dicho que no siempre lo más importante son los gráficos, ¿eh? toma, toma, rajo, toma ahí se va a caer con una granada hábilmente ah, no ha caído lo quemamos al muchacho cuidado cuidado, que me están dando quiere que me cure vamos a leer uno y nos curamos esto no se estaba en el anterior juego ¿qué me dispara? ¿pero de dónde me disparan? mira, mira de hombro vale, vale ya veis que no son muy inteligentes los muchachos, ¿eh? ven ahí descubiertos, sin cobertura así no... no se consiguen las cosas pero bueno, el objetivo del juego no es el combate, ¿eh? supongo que ahora si lo pones más difícil pues será un poco más desafiante esto pero lo que es ahora mismo la verdad es que no a ver mire la caja dara pero no hay nada va a pasar la K-47 para el combate vamos a dejar el preámbulo es una zona fácil y esca no hay más nada que hacer aquí veis, se levanta y le da tampoco tiene gran cosa ahora aquí va a salir alguien más potente vale, este es un enemigo más complicado porque tiene un escudo hay varios con escudo vamos a tirar el cóctel en moto están tirando bombas bueno, tampoco tiene gran cosa bueno, tampoco tiene gran cosa ya tenemos, seguir disparando vale, ahora acabamos con este los otros están tirando desde arriba en lo que son coge el coste en moto, muchacha ahora vamos allá, la muchacha eh, 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 cuidado eh, 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 cuidado ven, ven aquí, ven tenemos que recuperarnos tenemos que recuperarnos hemos tenido que utilizar dos veces de la curación cosa que no me gusta porque casi nunca lo suelo hacer pero estos son enemigos un poquito más complejos y exigen eso, ¿no? ese tipo de combate a ver, ahora tenemos que tirar para arriba para arriba por acá, a ver si bueno, esto no hace nada bueno, seguimos en otro vídeo gracias